Este malo día es para recordarte que aquí estoy parada Y aunque te guardes las ganas de mirarme, no sabes disimular Tengo tiempo pa' pasar Por si quieres aprovecharlo Y que tú me quedas bien, tú me quedas pa' ya no te aguante más Si salió la suerte en este juego de azar, anda vente pa' acá Sabes que quiero contigo, lo único que ahora te pido es que me digas algo Y tú, vente mamita, te quiero conmigo, solo quiero estar contigo No juegues a ser dormido, habla y dímelo bajito Vente mamita, te quiero conmigo Vente mamita, te quiero conmigo Ay, vente mamita Y si te tengo cerca no te voy a soltar ¿No? ¿Pa' qué me bailes? Es que no quiero y no puedo, no puedo dejarte Ay, es que tú me quedas bien, tú me quedas pa' ya no te aguante más Si salió la suerte en este juego de azar, anda vente pa' acá Sabes que quiero contigo, lo único que ahora te pido es que me digas algo Vente mamita, te quiero conmigo Solo quiero estar contigo No juegues a ser dormido, habla y dímelo bajito Vente mamita, te quiero conmigo Vente mamita, te quiero conmigo Ay, vente mamita, te quiero conmigo Si sabes que quiero contigo Lo único que ahora te pido Es que me digas al oído Vente mamita, te quiero conmigo Solo quiero estar contigo No juegues a ser un riego Abre y dímelo bajito Vente mamita, te quiero conmigo Vente mamita, vente Es que yo quiero contigo Y solo quiero contigo Vente mamita, te quiero conmigo Y te lo digo yo Y te lo digo yo Vente mamita, te quiero conmigo